A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 26 de abril del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el periodo diario para la acción de Ecopetrol. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y antes de comenzarlo les recordamos visitar su plataforma informativa, allí podrán mantenerse actualizados con todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Comenzamos este recorrido técnico con la acción de Ecopetrol que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 2.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 2.400 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica. Para este marco de tiempo se establece una tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico con el índice MSCI Call Cap, donde el promedio móvil de 200 días mantiene una pendiente negativa, soporte técnico ubicado en los 1.180 puntos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 1.280 puntos. Herramientas técnicas como el estocástico estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia lateral. Proseguimos nuestro informe técnico con la acción de Bancolombia Ordinaria que conserva como soporte los 38.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 40.000 pesos. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá que conserva como soporte técnico diario los 30.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 37.000 pesos. Este último nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario conserva la tendencia lateral. Estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado en los 9.500 pesos y una zona de resistencia técnica demarcada en los 10.800 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continua siendo alcista. La acción de Celsia que mantiene como soporte técnico diario los 2.900 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 3.120 pesos. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia alcista. La acción de Celsia que mantiene como soporte técnico los 3.080 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 3.300 pesos. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia alcista. La acción de CROFI colombiana ordinaria que estaría estructurando un cruce de la EMA de 20 y 40 periodos mantiene como resistencia técnica los 13.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico demarcado en los 12.400 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con la tendencia alcista. La acción del grupo de energía Bogotá que mantiene como zona de resistencia técnica los 1.730 pesos. Recuerden que este nivel técnico también se ajusta a su promedio móvil de 200 días y un soporte cercano a los 1.630 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. Proseguimos con nuestro informe con la acción del grupo Bolívar con una resistencia ubicada en los 63.000 pesos, incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días y una zona de soporte técnico cercana a los 55.000 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia lateral. La acción del grupo Argos Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 8.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica demarcada en los 10.000 pesos. Herramientas técnicas como el estocástico continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo conserva una tendencia lateral. La acción del grupo Sur Ordinaria con una resistencia técnica cercana a los 43.000 pesos, este sería la parte superior de su estructura y un soporte cercano a los 39.000 pesos. Para este marco de tiempo se conserva una tendencia lateral, estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de ISA con una zona de resistencia técnica ubicada en los 18.650 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano estaría ubicado en los 17.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona para su marco de tiempo diario permanece una tendencia alcista. La acción de Mineros con una zona de soporte ubicada en los 2.000 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 2.350 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia lateral. La acción del grupo Nutresa donde la oferta vuelve a retomar el control mantiene como zona de resistencia a los 61.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico demarcado en los 54.500 pesos. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval que se mantiene sobre su media móvil de 200 días, resistencia técnica diaria ubicada en los 630 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico demarcado en los 580 pesos. En su marco de tiempo diario permanece la tendencia alcista. Proseguimos con este informe técnico con la acción de Preferencia Alban Colombia con un soporte técnico diario ubicado en los 29.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 33.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos elaborando velas tipo Doji mantiene como zona de soporte los 2.100 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 2.650 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana con un nivel de soporte demarcado en los 10.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 11.700 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido en una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda con un importante incremento en el volumen de operaciones mantiene la zona de soporte cercana a los 21.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, de presentarse a la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona, estaría ubicada en los 21.000 pesos. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría demarcada en los 22.700 pesos. Ya muy cerca sube más de 20 y 40 días. Para este marco de tiempo permanece la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba Grupo Argos que no presenta operaciones en la jornada que culmina, resistencia técnica cercana a los 6.500 pesos, ya muy cerca su promedio móvil de 200 días y un soporte demarcado en los 5.500 pesos. En este marco de tiempo mantiene una tendencia lateral. Es tocastico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Alba Grupo Sura que mantiene como zona de soporte los 11.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca sube más de 40 días. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 12.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo permanece la tendencia alcista. Continuamos con la acción de Promigas que mantiene el soporte ubicado en los 4.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 4.380 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene bajista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel con un soporte ubicado en los 7.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 7.700 pesos. Ante el nivel de soporte ahora se ha convertido en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo su desplazamiento continúa siendo bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.